Hola, ¿cómo están? Para este proyecto voy a utilizar este buró y en la parte de la puerta traía un vidrio del cual ya se lo quité más que nada por seguridad de los niños y bueno, comencemos. Bueno, primero para simular esa pestaña que tienen las estufas voy a colocar este cuadro de MDF que es de media pulgada y lo voy a poner con clavos y cola de carpintero. El cajón lo voy a retirar porque no se va a usar, en su lugar voy a poner un cuadro también de MDF, aquí voy a colocar lo que vendrán siendo las perillas de la estufa, que es lo que así se llaman, ahorita van a ver con qué las vamos a hacer y la parte de adentro que vendrá siendo digamos como el horno, lo estoy pintando con color gris primario de pinturas acuario. Las perillas sigo llamándole así, es que no recuerdo cómo se llaman, de la estufa las voy a simular con estas que eran de un mueble y las voy a pintar en el tono gris primario y el fondo va a ir en color aluminio. Y para simular nuestros comalitos o quemadores como quieran llamarle, voy a utilizar estos círculos que corté en MDF y los voy a pintar en color negro con pintura vinílica. Si ustedes no tienen la forma de cortarlos o conseguir estos círculos, pues simplemente pueden dibujarlos sobre la superficie. Y bueno, en lo que dejamos secar voy a pasar una lija de grano fino por todas las esquinas, por las orillas, para que no queden astillas y los niños se puedan lastimar. Para pintar el mueble yo elegí este tono rosa de pinturas acuario, yo le llamo a este tono como un tipo rosa chicle, es un tono preparado, pero quiero que lo vean de cerca, está increíble este color. Este, aquí abajo en la caja de información te voy a dejar el código del tono que yo estoy utilizando para que así vayas a tu tienda más cercana y lo pidas para que te den el mismo. Elegí el tono rosa no porque sea un color de niñas, como mucha gente cree. Bueno, para mí el rosa no es un color de niñas, lo elegí porque es uno de mis tonos favoritos y yo quería que fuera en color rosa. Entonces lo pintamos para seguir con el siguiente paso. Así queda ya después de dos manos, olvidé por completo que la puerta iba en color aluminio, creo que me emocioné mucho con el rosa. Pero bueno, para tapar la parte del cajón ya voy a colocar este cuadro que ya le puse las perillas con unos tornillos y para unirlo simplemente voy a poner clavos. Para colocar los círculos en la superficie lo voy a hacer únicamente con cola de carpintero y lo vamos a dejar secar aproximadamente por unos 20 minutos. Y bueno, aquí ya le puse la puertita que me estaba faltando en color aluminio y ya para finalizar voy a aplicarle esta laca transparente en aerosol que también es de pinturas acuario que ya saben que es la que más utilizo, es mi favorita. La voy a aplicar por todo el mueble y ahorita les muestro el resultado final. Y bueno, así es como luce ya terminado. A mí en lo personal me encantó y espero que a ustedes también. Recuerden que aquí abajo les voy a dejar toda la información de los productos que utilizamos. Esta idea está genial para que la hagan junto con sus hijos. Créanme que se van a divertir mucho. Les recuerdo que traigo una segunda parte de este proyecto que es la cocinita. Para este proyecto voy a utilizar este buró y este plato que es como tipo tazón que me traje de la cocina. Lo primero que voy a hacer es trazar el círculo sobre la superficie que es donde va a ir puesto. Pero para cortar más fácil primero voy a hacer unos orificios con el taladro para que la hoja de la sierra pueda entrar sin ningún problema. Y bueno, como todo lavaplatos tiene que llevar una llave y la vamos a hacer con este trozo de madera. Literal dibujé la forma de un caramelo, el cual va a ir sobre la tira de madera que tengo aquí al lado. Y para unirlos voy a utilizar el taladro. También lo pueden hacer con clavos. Y para pintarlo será con aerosol en tono aluminio. La idea original era quitarle estos cajones y poner una especie como de cortina. Pero para que el mueble fuera más funcional opté por dejárselos y así los niños puedan guardar cosas. Para pintarlo voy a utilizar este tono en lila que es de pinturas acuario. Es de base de agua y aquí abajo te dejo el código del tono por si te interesa adquirirlo. Y ya sé que en el video pasado también lo dije pero este color me recuerda a un chicle también. Literal quiero comerme este color. Bueno voy a darle dos pasadas para que vean cómo queda. Y ahorita ya pasamos a ver. Bueno ya está aquí la toma fue muy rápido. Le puse aquí ya las jaladeras. Y ahora seguimos para terminar de armar la llave. Y para hacer lo que viene siendo digamos las llaves de abrir y cerrar va a ser con estas digamos perillas que también son de otro mueble. Y voy a colocar una de cada lado pero voy a dejar el tornillo un poco suelto para que los niños puedan darle vueltas sin ningún problema. Y ahora sí para ponerlo voy a usar el taladro nuevamente y voy a colocar el plato en el orificio que hicimos primero. Y por último aplicamos el brillo en aerosol que este también es de pinturas acuario que ya saben que es mi favorito. Y seguimos con el resultado final. Y bueno así es como luce ya terminado. La verdad quedé fascinado con este color. Y les voy a ser honesto. Yo nunca le tenía fe al color lila ni al morado o a esos derivados. Siempre le sacaba la vuelta a esos colores. Hoy es la primera vez que trabajo con este color se los juro y quedé enamorado. Y ya estoy pensando en pintar unas sillas y un respaldo con este color porque me encantó. Y ya saben que aquí abajo en la caja de información les voy a dejar todos los datos de los materiales que utilizamos. Y pues bueno ya sabes que si te gustó regálame un like. Suscríbete a mi canal si no estás suscrito. Y activa la campanita para que te llegue la notificación. Aquí está ya con su hermanita la estufa que fue del video anterior que si no lo has visto pasa a verlo. Y cualquier duda, comentario, sugerencia me lo puedes dejar aquí en los comentarios. Yo te veo en un próximo video. Chao.